¡Hola chiquis! Bienvenidos a un nuevo Día de la Anana. Hoy vamos a comer con piñas y Fer, porque ustedes la pidieron. Más de mil likes, más de mil likes en este comentario. ¡Ruédalo! Quiero decirles que esa era como mi serie favorita animada cuando yo era chiquita. Yo los amo y siempre he creído que Phineas se traga una pizza y por eso tiene la cabeza así. Miren esta imagen, díganme si esta teoría no está comprobada. Para el desayuno vamos a comer cereal, porque bueno, en muchos episodios ellos salen como con su bowl de cereal, empezando el día, planeando qué travesura hacer. Bueno, no travesura, qué ingenio, qué locura hacer. En un capítulo que hicieron un circo, porque un circo que iba a ir canceló. Ellos dijeron, pues si no viene un circo, nosotros lo hacemos. Ellos salen ahí con su cereal y todo. Vean la escena. Ya estoy listo para ir al famoso Cirque de Loom. Siéntate, nos iremos en un minuto. Bien, vamos a ir al circo, sí, sí. El amigo de Phineas y Ferb hace un truco, como con el dedo. Amigos, no entiendo. Ah, ya, debe ser como así, y que se les pega el dedo. ¿Cómo hace eso? No entiendo. ¿Así? Sí, miren, miren. Entonces, agarran su dedo así. Pero entonces, hagan como si no lo han agarrado, ¿no? Tienen su mano y dicen, oh, miren, acá está mi dedo. Sí, sí. Ahora vamos a quitarnos el dedo. ¿Listos? ¡Vuela! Me voy mejor. Adiós. Como pudieron ver, el cereal es casi en bolitas. Yo decidí comer de este, que es de quinoa. Y vamos a ponerle leche de coco. Hoy empezamos el día siendo muy saludables. ¡And más up! Comen mucho cereal, o sea, ahí se ve como el super bowl rebozado de cereal. Aprovecho. Me voy a sentar a comérmelo. Ya nos voy a esperar el snack. Ah, el almuerzo. Lo que vengo. Ya es hora de almorzar y estoy con Dani. Es el mejor amigo de Lucho. Hola. Que cumple años conmigo al mismo tiempo. Y con Lucho. Ay, sí, está buscando pareja. ¿Qué? No. No, de verdad. ¿Chally, le interesa? Vayan. Chiquis, vamos a almorzar tacos. Porque, bueno, teníamos invitación pendiente de Dani de cumpleaños. Entonces dijimos, como, vamos a comer tacos. Vamos porque la comida favorita de Phineas. Bueno, no sabemos si es la comida favorita, pero él dijo que las mejores tacos los hace su mamá. Entonces vamos a comer tacos y vamos a ir al mejor sitio de tacos de Bogotá que yo amo. En realidad solo tiene una opción vegetal, pero es demasiado rico. Vámonos. No mentiras, primero rodemos la escena de cuando Phineas y Ferb se metieron accidentalmente en el estómago de Candance. ¿Lo recuerdan que si iban a meter el perrito de la amiga exploradora? Pues no, terminaron el estómago de Candance y justo por ahí salieron los tacos. Mordisqueados. Enteres además como que ya no mastica. Busquemos esa banda. Mira, tacos. Ah, tacos. ¿Sabes quién hace los mejores tacos? Mamá. Estos me recuerdan a los que cenamos anoche en casa. Ya comimos tacos y estaban muy ricos. Oigan, en verdad, recomendado. Tienen la salsa de chipotle, súper rica. El postre va a ser, bueno, no sé si recuerdan, en un capítulo en el que ellos comen así unos buffets gigantes, gigantes. Y hay un... ¿Cómo es que se llama el científico? Dufferschmier. Duff... Dufferschmier. Dufferschmier. Bueno, él agarra así un montón de donas rosadas y vamos camino a frambuesa. Miren qué rico. En serio, estas donas, estas donas son todo lo que están bien en la vida. Todo. Vamos a probarlo. Y bueno, chiquis, la verdad, hoy estamos así por fuera de la casa porque vamos a acompañar a Lucho a trabajar. Les voy a mostrarles una de las... ¿Qué es lo que hace Lucho? Bueno, una de las millones de cosas que hace. Y por eso, pues, estamos comiendo así. En el carro. Una sabrosa dona. Miren, lo sabor. Me voy a ver toda la dona. Y ya les muestro el trabajo de Lucho. Lucho es promotor de eventos y festivales. O sea, hace fiestas. Él trabaja en la fiesta. Y bueno, también tiene una empresa que renta sonido. ¿Saben cómo es los montajes? Y hoy está montando un montaje. Sí. Miren que a dónde vinimos. Hay un gatito muy chiquito que rescataron de un tefado. Está ahí acostadito en la cajita. Y miren, acabo de hacer el sitio en el que le rentó el sonido. ¿Qué pasa? ¡Ay! Todo se salió. ¡Más, tícalo! ¡Cállos! ¡Mamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Espera! No les pude mostrar mucho porque estaba re oscuro. Pero sí, básicamente trabajan la fiesta. Exacto. ¿Cierto? Y Dani también trabaja en la fiesta. Sí. Acá sí. Chiquis. Y bueno, estando ahí pues... Ay, yo no sé, enfoque ya. No, no grabes eso. No grabes eso. No grabes eso. Aún les quedé ahí por montar, entonces dije, pues, ¿por qué no vamos a comer otra cosa? Oye, me gusta estar en la calle porque siento que tenemos acceso a toda la comida. Y bueno, en la calle, en el carro. Hay un capítulo en el que Phineas y Ferb se van a la luna o a Marte. Yo no sé, o sea, se van al espacio y llevan vacas porque quieren hacer helado por allá. Quiero saber quiénes son los creadores de Phineas y Ferb tan locos. Y crean helado espacial. Vamos a buscar un helado. Ah, no, pero antes rodemos la escena de cuando menean con helado en el espacio. Muy bien, amigos, el helado está listo. Pruébenlo. Mmm, es el mejor helado que he probado. Así es. Y usted, tenemos un problema. Ya llegamos a la luna por el helado lunar. Sí, miren, este es un par de extraterrestres. Vamos a pedirle mango biche y de cuquido vegano. Y ya está. Bye. Gracias. Muy bien. Tenemos el helado de la luna. Mmm. Bueno, estábamos algo mal porque se supone que el helado era de vacas que estaban en la luna. Y este no es de vacas. Ya llegué a la casa y miren quién está por aquí. Que ya está en pijamadita y todo porque... Uy, ya me pesó mucho. Porque ya se va a dormir. Bueno, ya casi. Y queríamos contarles que, bueno, ya es hora de la cena, ¿cierto? A ver, párate. ¿Qué tal lo grande? ¿Qué tal lo grande? Bueno, ya es hora de cenar. ¿Y qué vamos a cenar? Tengo hambre. Pero si tú ya cenaste. No quiero... Tengo hambre. ¿Quieres cenar, mam? Esto es una excusa para que no te... Tengo hambre. Mentira. Solo que no quieres irte a dormir. No, no. No, no. ¿Ves? Se juro. Te juro que tengo hambre. Estás buscando una excusa para no dormirte. Ya es hora de la cena. Y lo que vamos a cenar es el sándwich de queso que siempre está comiendo candas o repartiendo candas. Hay varios episodios en los que ya se ve con el sándwich. En uno está como una cabernícola. Sí. Ródemos la cena. Vamos a cenar un sándwich. Muy bien. ¡A la basurieta! Otra vez. Otra vez. Uno. Dos. ¡A la basurieta! Ay, me dolió la espalda. Un masaje de espalda. ¿Dónde te duele? Ahí. ¿En dónde? Aquí me duele. Ay, gracias. ¡Chao! ¿Por qué no se va a dormir? Ya Titi se durmió. Tengo mucha hambre. Vamos a hacernos dos sándwiches. Y bueno, no tengo que ser tipo cheddar. Pero tengo de este. Vamos a aprovechar este. Y quizás le ponga un poco de, miren, de esto para que se ponga un poco amarillo, ¿no? Como naranjoso. Quizás este mix de el mismo efecto que los sándwiches de Candace. Veamos. Mezclemos esto. Este queso es todo seco, entonces no sé si esto resulte. Lo ponen en el sándwich y más bien ya les muestro el resultado. Miren qué ricos sándwiches. Terminan saliendo cuatro, por lo que los partí en dos. Y no sé tan qué su cheddar, pero sí se parece poquito. Miren la foto de los sándwiches de Candace aquí y miren esta. Quedaron perfectamente tostados. Vamos a comérnoslos. A ver, probemos este asunto. Sé que va a estar picoso porque esta mayonesa es pícate. Y le eché mucha. Miren esta copiazo mentira. ¿Qué van los sándwiches? Ya les muestro este plato limpio. Escuchen esta crocancia. Adivinen que no olvido mostrarles el plato. Sí, hoy ya lavo el plato. Bueno, los comí todos. Están muy, muy, muy ricos. Y quería hacer unas reflexiones. Que, bueno, mientras buscaba qué comer. Oigan, ahí son súper carnívoros. Porque había como un pollo con maní. Había que más. En un capítulo, Ferb hacía como una sopa. Una cosa súper extraña. Con trozos de mamíferos. Y así, o sea, una vez a mi Candace hizo como unas costillas. Pero nunca le he hecho costillas a la olla. En verdad, era una cosa así difícil conseguir comida fácil de hacer. Pero lo logramos. Ya terminamos. Les quiero muchísimo. Gracias por ver este video. Recuerden comentarme aquí abajo qué video quieren que haga. Que yo hago todo lo que ustedes me dicen. Síganme en TikTok y en Instagram. Les quiero, les quiero, les quiero, les quiero.